Como decía, las determinaciones recientes del Poder Judicial han marcado la ruta que este instituto está siguiendo, pero además blindan jurídicamente al INE en caso de que la revocación de mandato tenga que organizarse sin las características que pide la ley por falta de recursos suficientes. Hoy nadie en su sano juicio podrá acusar a la autoridad electoral de no haber hecho todo lo que está a su alcance para cumplir puntualmente con su mandato legal y eso no es un asunto menor. En tiempos en los que hay quienes están dispuestos a utilizar autoritariamente el brazo penal del Estado para amedrentar a quienes ejercemos y defendemos la autonomía del INE. En sesión extraordinaria del Consejo General del INE se aprobó solicitar a la Secretaría de Hacienda una extensión de presupuesto de 1.738 millones de pesos para con ello hacer frente el déficit que aún tiene la autoridad electoral y llevar a cabo la revocación de mandato. El proyecto señala que Hacienda deberá informar al INE, a más tardar el 31 de enero próximo, su decisión, toda vez que es necesario continuar con el proceso de organización del ejercicio de participación ciudadana. En una nueva revisión, el INE disminuyó a 3.306 millones de pesos el costo de la revocación de mandato. El presupuesto inicial fue de 3.830 millones de pesos. El requerimiento de la ampliación del presupuesto fue solicitada por el INE, luego que la evidencia, en cuanto al conteo de firmas de apoyo, dejan ver que en breve se alcanzará el número requerido por ley, por lo que es casi inminente que la convocatoria para una revocación de mandato se emita, consideró el consejero presidente Lorenzo Córdoba. Durante el debate de este punto se generó una discusión en la que consejeros, representantes de partidos y consejeros del Poder Legislativo se lanzaron cuestionamientos y señalamientos por la denuncia penal que el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio González, presentó en contra de seis integrantes del Consejo del INE.